¿Cómo hago para saludarte y no levantarme y darte un abrazo? Venga el abrazo. ¿Cómo estás? Venga el abrazo. Bien. Me gusta verte. Muy bien, a mí también. Te veo muy bien. Estoy mucho mejor, gracias a Dios. Estoy de salud, de cuerpo, de todo, muchísimo mejor. En franca recuperación, diría mi abuela. Y empecemos a decir lo que hay que decir. Este domingo estás en una charla abierta para todo lo que quieras. En el Teatro Ópera, imagínate qué nervio me da. ¿Y qué hay que hacer para ir a verte? Hay que entrar a Tiquetet. Es a las 20 horas, el 21 de mayo, a las 20 horas en el Ópera. Y terminemos con tu gira. Haces Santa Fe, Rosario. Hago Santa Fe, Paraná, Rafaela, Santa Fe, Rosario, La Plata el sábado y domingo Buenos Aires. Y ahí termina. ¿Y venís a hablar de la felicidad? Vengo a hablar de cómo ser feliz en tiempos difíciles. ¿Te hace sentido? Ha llegado, sobre todo por la segunda parte, ha llegado en un momento preciso. Yo creo que te hace algún sentido. ¿No que sí? A todos nos hace. A todos nos hace. Sí, yo creo que cuando hay caos externo, lo único que nos queda es orden interno. Y ese orden interno requiere, según la investigación que yo terminé, 12 habilidades, que son las que voy a contar en la conferencia. Que son todas conocidas por toda la gente, pero que ordenadas como un paquete de trabajo consciente, te hace transitar por situaciones difíciles de mejor forma, mucho más tranquila. Pero acabas de decir algo sobre lo que me quiero tener. Una actitud consciente, un paquete consciente. Para poder ser consciente tenés que poder pensar, imagino, corregime si me equivoco. Sí, hay que ver, hay que ser capaz de ver. Por eso hay gente que tiene estas 12 habilidades puestas en la heladera o en el fondo de pantalla de la compu o del celular. Cosas de estarlas viendo todo el rato para que desde la conciencia, desde la visualización, yo pueda saber o tener alguna referencia de que las estoy trabajando a lo largo del día, digamos. ¿Te spoileo si te pregunto cuáles son las 12 habilidades? No, te las puedo contar todas para que la gente vaya a la charla. Claro, por eso te digo, claro. No, pero te puedo contar algunas. Te puedo contar que la primera es la aceptación, que se define después de como 150 definiciones que busqué, como el perder las urgencias de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Medicame para que haga eso. Claro, pero eso tiene que ver con entender que no controlas. No se puede aceptar sin entender que no hay control externo y que el único control de verdad que tú tienes y que tengo yo y que tienen todos los que nos están escuchando es el control interno. Es cómo yo redefino esa situación, cómo la interpreto, cómo la leo, cómo la vivo. Eso es mío. Eso depende exclusivamente de mí. Lo que no depende de mí, que es casi todo, solo tengo que aceptar. O sea, si vengo de Seiza y hay un piquete en la mitad, no puedo hacer nada. Tengo que simplemente aceptar que me voy a demorar más en llegar, que tendré que avisar a alguien que voy atrasada o lo que sea. Pero esa situación no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo vivo esa situación. Ahora, ahí me detengo en algo un poco más dramático. ¿Cómo me planto ante la aceptación frente a una enfermedad? Desde dos lugares. Una, desde que no puedes controlar el sanarte frente a eso. Pero sí puedes gestionar desde esa misma aceptación. Es decir, esto es lo que tengo. ¿Cómo puedo aprender de esa experiencia por un lado? Pero por otro lado, ¿cómo gestiono todo lo posible para poder mejorarme? Digamos, que fue lo que hice yo cuando estuve contigo hace casi ya un año, que otro como pasa el tiempo. Yo estaba pasando un tema de salud muy complicado, que tuve que aceptarlo primero, desde que tú me regañabas mucho cuando yo decía que estoy en un cuerpo que no era mío, que tuve que aceptarlo primero y de ahí empezar a buscar formas, porque yo me podría haber resignado, que es algo que no es aceptación. Que es decir, bueno, total, ya tengo 57, da lo mismo. Y yo decía, no, ¿por qué? Si este cuerpo no es mío. Yo tengo que saber dejarlo, porque si llegó también se puede ir. Y si bien todavía no estoy en el punto perfecto, estoy muy cerca de eso. Entonces, hay que trabajar. Cuando tú aceptas es cuando te das la posibilidad de trabajar. Si no aceptas, no puedes trabajar, porque te empiezas a resistir. Pero hace hincapié en esto que me gustó, la diferencia entre aceptar, que te pido la definición de vuelta, y resignarte. Aceptar es perder las urgencias de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Resignarme es no aceptar, es decir, no se puede hacer nada, bueno, entonces no hago nada. Y siempre se puede hacer algo. La aceptación es un proceso activo, es algo que desde la realidad te mueve a modificar, a cambiar o a trabajar por algo. No es un proceso pasivo. Entonces, aceptar no es adaptarte, porque yo puedo meter un círculo en un cuadrado, pero hago un esfuerzo. La adaptación tiene cierta resistencia y esfuerzo, y se hace mala gana, de hecho. Tampoco es tolerancia, porque también la tolerancia incluye mucha rabia en el inconsciente colectivo de todos. Aceptar es aceptar, es hacer aceptación radical. Es decir, esto es, no me gusta, pero esto es, y sobre esto voy a empezar a construir. Claro, pues las resignaciones me entregué a esto que... Sí, y no hago nada más. Entonces es que me acordé por el tema de la enfermedad un alguien muy cercanísimo, no menciono porque no me gusta invadir las cuestiones de salud privada, le hicieron una punción de médula, le sacaron un pedacito de hueso y le dijeron, para saber si era una enfermedad gravísima o no. Entonces, sin anestesia, con dolor y qué, yo qué, se levantó y le dijo a la médica a dónde lo tengo que llevar para que le hagan la biopsia. Y esta médica me vino y me dijo, se va a curar, porque esta actitud activa, esto que vos decías, esto voy frente a la enfermedad, que finalmente la fue, quiero decir, tomó una actitud de aceptación proactiva. Sí, es que la aceptación siempre te mueve, la aceptación real, porque además la aceptación siempre viene como desde el amor, a mí o hacia la situación, y decir, bueno, en realidad esto ya no puedo hacer nada, no me puedo arrancar, no me puedo hacer la tonta y hacer como que no la veo, la voy a mirar, me duele mirarla, no es grato, pero la voy a mirar, porque desde esa mirada es donde encuentro las oportunidades que también me trae, que siempre también las tiene. ¿Cómo combinar la aceptación de ser quien soy en tiempos de modelos muy hegemónicos, me parece? Vos sos bellos y sos esto, sos inteligente y sos esto, sos no sé, ¿cómo haces eso? Desconectándote un poco de lo de afuera, yo creo que para conectarme conmigo necesariamente me tengo que salir de lo de afuera por un rato, tengo que hacer pausas, tengo que aprender a mirarme, y creo que el silencio en eso es una estupenda herramienta para descubrir qué soy o cómo soy en este momento, porque lo que soy va modificándose también, pero lo que soy en este momento y desde ahí cómo saco hacia afuera mi mejor versión, digamos, pero ya no desde el canon externo, sino que desde lo que a mí me define, y en eso las redes influyen mucho. Me trajiste a la memoria a una chica que estaba trabajando conmigo en un grupo de amor propio, que tenía un sobrepeso evidente, digamos, y que a ella le hacía sentir muy mal, que eso es lo más importante. Y en medio del taller a mí se me ocurre decirle, ¿me prestas tu celular? Quiero mirar las cuentas de Instagram que tienes. Era un horror, Luis. O sea, todas las cuentas que esa mujer joven, 28 años, tenía, eran cuentas fitness, cuentas de alimentación, saludable o no. Entonces, la probabilidad de que esa mujer al dormirse en la noche no se duerma frustrada porque no alcanzó a hacer los abdominales que su entrenador preferido hizo, o no alcanzó a comer todo lo saludable que esa receta decía, eran del 100%. Fue tan loco porque decidimos eliminar todas esas cuentas. La dejamos casi en cero el Instagram. Y ella empezó a tomar control sobre su propio proceso de una manera mucho más sana, sin ningún referente, donde el único referente era ella, y donde ella se observaba y de acuerdo a eso evaluaba qué comía o se hacía o no ejercicio, etc. Y empezó en un progreso que hoy día la tiene casi llegando a su peso normal. Te cuento esto porque hay mucha gente que mira en las redes cosas que les hace mal y que no son conscientes de eso porque canalizan a través de esas cuentas emociones frustradas, procesos dolorosos, que no te ayudan a salir, sino que simplemente te van entregando cada vez menos elementos de colaboración para tu estabilidad mental, digamos. Y que es un poco lo contrario a lo que vos planteabas, de hacer silencio. Total. Las redes lo que te hacen es mucho ruido. Mucho ruido. Mucho. Mucho ruido. Mucho. Y como la felicidad es ausencia de ruido... ¿De vuelta? La felicidad es ausencia de ruido. Justifique, doctora. La felicidad es paz, es poder respirar profundo, es no tener ruido o evitar lo más posible o disminuir, si lo quieren más realistamente, disminuir todo lo que se pueda el ruido interior. Que tus pensamientos, tu corazón, tu alma, tu existencia en lo más completo esté como en congruencia. Eso de poder no tener como interferencias. Por eso que en la conferencia yo hablo de que una situación difícil es todo aquello que te quite paz. Porque podríamos estar de acuerdo los dos y definir una especie de lista de 10 puntos de situaciones que son difíciles a cualquiera vista. Pero hay un montón de situaciones que se transforman en difíciles porque están todo el día en tu cabeza. Y son como la pelea que quiero empezar a hacer ejercicio y no puedo. Quiero dejar el azúcar y no puedo. Quiero volver a retomar la vida sexual con mi pareja y no me resulta. Y tengo un tema con un adolescente y lo veo, pero no me atrevo a hablarle. Y estoy todo el día con el tema de... Eso es pérdida de paz. Y si es pérdida de paz, es pérdida de felicidad. Por eso que la aceptación, que es una de las habilidades, otra es la flexibilidad, te llevan a otra de las habilidades, que es la gratitud. Que es la conciencia de reverencia frente a lo que nos está pasando en la vida en el momento que nos está pasando. Y esa gratitud te lleva también a tomar más conciencia con el presente, que es otra de las habilidades. Ahí ya tienes cuatro. Me quedo... Viste que no te pregunté más, te acerté. Soy muy generosa, tú sabes que soy generosa. No, pero escúchame esto. Bueno, me quedo pensando en la felicidad como estar en paz. Sí. Me da como un fenómeno estrictamente individual, no colectivo. No, es que no es colectivo. La felicidad es individual. Sí, y es para valientes también, no es para todos. Porque se requiere coraje. Se requiere coraje trabajar la paz interior. Se requiere tomar decisiones. Se requiere dejar vínculos que ya no te hacen bien. Se requiere buscar o empezar a diseñar un cambio de trabajo. Se requiere a lo mejor cambiarte de ciudad. A lo mejor dejar de ver a una tía a la que quieres mucho, pero que ya sabes que te hace mal. Se requiere valentía. No es simple trabajar la paz así facilito. Por eso que la felicidad es un trabajo y es un trabajo individual que en la medida que se haga individual por contagio se va haciendo colectivo también. Ahora, ¿por qué me queda, y corregime si la sensación que tengo está mal, ¿por qué me queda la felicidad como individual, como en soledad? Ayer, ayer me parece, no me acuerdo, leí una nota, no, vi una nota que María Laura Santillán le hizo a Nacha Guevara. También la vi. ¿Viste? Donde el recorte es que ella se encontró con ella misma y que la soledad le permite ser felicidad. ¿Por qué felicidad asociada a soledad? Tengo la impresión. No, yo creo que no. Yo creo que lo de Nacha es una opción y me parece súper válida, digamos. Como también es una opción que a la medida que yo trabajo por mi paz, yo quiero compartir esa paz con otros. Porque me es gratificante. Ahora, ¿con quién la voy a compartir? Con personas que estén en el mismo trabajo que yo. Con el cual yo pueda hablar de procesos internos y poderles decir cómo me siento y de alguna manera haya vibración parecida o sintonía parecida en el contenido. En que sea un espacio seguro para poder comunicarme, digamos. Y creo que eso siempre te va a llevar a otros. O sea, que la felicidad como camino individual de paz no implica soledad. No, no, no. Implica si lo quieres tomar así como una decisión. Y que sea una decisión. Y no sea algo que optaste por comodidad, por arrancar, por miedo, por lo que sea, digamos. Porque a lo mejor expuesta a lo social te haces más vulnerable, entonces lo evitas. La razón da lo mismo, pero ojalá que sea una decisión consciente, proactiva en relación a eso. ¿Por qué creo en tu recorrido profesional has pasado de una psicóloga social de observación muy rigurosa y hoy a eso le has sumado como un costado más del cuerpo? A ver si me puedo explicar. A ver. Me parece que antes había como una mirada muy de la cabeza y hoy a eso le sumás algo más del resto del cuerpo. Porque, sí. Tuve bien. Tuve muy bien, como siempre. No, que no me lo decís. Amigo mío, sí, es que se me olvidó reforzarte. Te quiero tanto. Porque probablemente en mi primera etapa de desarrollo profesional, mi inseguridad o la necesidad de probar como mujer, lo cual no era fácil. Yo fui bastante pionera como mujer en ser una speaker internacional, digamos, en todos los congresos y en todos los seminarios cuando yo iba. Era la única mujer donde yo siento que tuve que probar o validar muchos de mis contenidos desde lo cognitivo para poder ser validada. Y eso creo que tenía que ver con mis miedos y con mi inseguridad que me llevaron como a amarrarme de mi cabeza porque era más confiable lo que podía transmitir. Pero a la medida que uno va caminando y yo fui además trabajando mi amor propio, me doy cuenta que mi energía o mi poder comunicativo no pasa por los conceptos necesariamente. Si bien son importantes mis investigaciones y cómo de ahí traduzco la comunicación, tiene que ver con lo que soy. Y lo que soy obviamente es mucho más que la cabeza. Yo soy estrictamente emocional en mi forma de funcionar, digamos. Y hoy día ni siquiera tan emocional, soy mucho más álmica. Me muevo más desde la cosa más energética de saber quiénes son los afectos que yo tengo cercanos. Y con los que de verdad yo quiero contar o les quiero contar lo que me pasa, digamos. Creo que eso hace que se transmita una imagen de mí, yo diría, bastante más integrada que lo que tú percibías al principio. Haceme acordar lo de Álmico, porque quiero preguntarte por el amor propio. La última vez lo charlamos. Sí. Tiene como una muy mala prensa el amor propio. Horrible. Y yo quiero meditar con vos para demitificarlo. Está re bueno el amor propio. Está re bueno. Está re bueno un poco el egoísmo y está re bueno el individualismo. Palabras horrorosas todas. Sí. Porque la única manera que yo tengo, y lo decíamos la otra vez también, que yo tengo para ser generosa es amarme yo. Porque te amo sin interés, te amo sin necesidad. Te amo desde mi trabajo de tratar de estar completa. Nunca lo voy a estar. Pero si estoy consciente y trabajando con mis luces y mis sombras, puedo entender mucho más las tuyas. Dejo de juzgar. Dejo de depender. Me alegro cuando te veo. Me entristezco cuando te voy, cuando me voy. Pero queda el habernos visto, el habernos abrazado. Y creo que eso es un trabajo que los latinos tenemos que hacer. O caemos en la soberbia y en el engreimiento, que es un reflejo espantoso de inseguridad, o caemos en lo sumiso y el malentendimiento de la humildad, donde me coloco estratégicamente debajo del otro y no en las mismas condiciones. Y ambos extremos son falta de amor propio, digamos. Y en la mitad es donde está este autoconocimiento, autoaceptación, autocuidado y autoprotección, que son las cuatro dimensiones que el amor propio involucra. El soberbio es un carente de amor propio fatal. Absolutamente. Inseguro a morir. Porque viste que te tocan jefes, compañeros, y en realidad esconden o enmascaran esto, ¿no? Total, que no les queda otra que taparse con una armadura para poder funcionar diciendo que valen mucho, que se quieren o que se yo, pero que en el fondo no se atreven a ser ellos mismos, porque en el fondo terminan elaborando al final un personaje que tiene un costo alto a nivel físico primero y a nivel emocional seguro. Y el sumiso igual. El sumiso igual. Exactamente. Son extremos de un mismo problema, digamos, pero son distintas tonalidades de luces nomás, pero el problema es el mismo. El amor propio se cultiva, se trabaja, no sé cuál es el verbo que corra con. Se trabaja primero con silencio y aceptando, volvemos a estas habilidades, aceptándote. Exactamente. Y para eso tienes que conocer cómo estás, quién eres hoy, porque el que eres hoy no era el mismo de hace cinco años. Y ese que eres tiene algunas características del Luis de niño, que yo le llamo habilidades tronco, que tú recuerdas a Luis a los siete años y te ves hoy y dices, wow, esta la sigo teniendo, sigo siendo así, y en otras se me han ido incorporando y otras que he ido desechando porque ya no las necesito. Y esa renovación permanente del quién yo soy pasa por aceptar y después por cuidar eso que soy y después por protegerlo. Esas son las cuatro dimensiones del amor propio. A mí me impacta mucho que hay veces que pregunto, en reuniones de amigos o acá mismo, quién sos, y te dicen, es muy difícil saber quién soy o qué quiero. Yo digo que es difícil escucharte. ¿Cómo aquel que te sigue diciendo esto, no me doy cuenta quién soy o qué quiero? ¿Qué le decís? Que sí sabe, que sí sabe. Solo tiene que primero recordar y mirar hacia adentro. Todos sabemos. El tema es que hay una falsa humildad para poder decir tus luces, entonces no puedo decir que soy una buena persona, porque como viene muy de cerca la recomendación y no sé qué, como si obviamente tiene que venir de cerca, si estoy hablando de mí. Que me conozco ya hace un tiempo. Sí, lo suficiente. Claro. Llego un tanto mirándome a mí misma. Y después existe todo este pudor de reconocer sombras también, que hace que mucha gente no se atreva a decir cómo uno es. Más que no saberlo, es como no codificarlo, como no haberse dado el tiempo y la detención para decir, a ver, me voy a sentar casi con lápiz y papel a notar características mías. Después voy donde hay gente que me ama y digo, a ver, tú cuando ves esta lista, ¿me ves a mí o ves otras cosas? Y poder empezar a trabajar en el autoconocimiento, nadie puede querer algo que no conoce, digamos. Es absurdo. Claro. No puede haber amor propio si yo no sé quién soy, por lo menos en la foto de hoy. Y ahí retomo algo que dijiste, la valentía de querer. Total. Porque es mucho más cómodo decir, no sé, por cobardía, a instalarme en el cliché que han armado de mí. Así es. Que asumirme, decir, bueno, esto soy. Sí, claro, exactamente. Y como a mucha gente le es muy fácil funcionar de acuerdo a un personaje, algo que construyó, cuando ya tiene que dejar eso para retomar de verdad su propia identidad, es doloroso, no es un proceso sencillo de realizar. En tren de esto que yo te decía, de este tránsito que vos tenés profesionalmente, vuelvo a lo bálmico, digo, hay que tener valentía para contar que no tenés ningún prurito con constelación, con todo este tipo. Contame un poco eso, porque viste que ahora están muy de moda las constelaciones familiares. Y son maravillosas. Yo lo hice y no me pasó nada. Ah, ¿no te pasó nada? Ah, yo constelé con mi hija en una situación y fue... Contá lo que es constelar, porque por ahí todo... Fue muy revelador. Bueno, constelaciones es una práctica que se estudia, que dura en algunos países dos, en otros veces tres años, que la que es un señor, creo que se apellido Hellinger, si no me equivoco, puedo estar equivocada en el autor. Y que tiene que ver con un grupo de personas que, de alguna manera, teatralizan tu situación de vida, lo que quieras constelar. En el caso mío, por ejemplo, era la relación mía con mi hija. Entonces, otras personas hacen de la relación mía con mi hija y ellas dos empiezan... Yo diría que es un tema muy energético a mostrarme, junto con mi hija, que estábamos ahí, cómo nosotros nos llevábamos en esa relación. Y te la muestran tan brutalmente que cuando uno la ve, uno dice, ¡guau! Nos miramos con mi hija y nos reímos. Y después nosotros pasamos como a mostrar esa misma relación con mi hija para cambiarla, para cambiar la secuencia. En este caso era que mi hija adoptaba posturas de mamá conmigo, como muy de cuidarme o de evaluarme permanentemente. Y nada, en la constelación, en ese momento, se produce el cambio conductual, que hasta el día de hoy nos reímos de eso cada vez que ocurre esa situación de que ella salta como a cuidarme a mí. Así como eso, hoy día hay un montón de otras alternativas que van incluso desde la neurociencia, como el MDR, por ejemplo. ¿Qué es el MDR? Es una técnica de reprogramación de conexiones bineuronales que se hace dentro de terapia, que funciona como parecido al tapping, que es otra forma. Y que de alguna u otra manera, todas son herramientas que se han ido agregando al tema psicoterapéutico con alto grado de eficiencia y que parecen extrañas, pero que van configurando una visión de ser humano, que eso es lo que más me importa, mucho más completa y más compleja también, como entendiendo más esta unidad, mente, cuerpo, alma y energía desde el alma para poder sanar o enfermar en determinadas circunstancias. Hay como una cosa, unas corrientes más integrativas de todo esto, ¿no? Yo creo que si no, no se puede, Luis. Yo creo que la psicología sola no alcanza. Yo creo que lo que hoy día le está pasando al ser humano es muy complejo. Yo diría que tiene que ver con... Sartre estaría feliz en este momento. Creo que es un proceso tremendamente existencialista, de preguntas muy vitales, muy profundas en el ser humano, muy desde el para qué, desde cómo, cómo gestiono, qué decisiones tomo, vale la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio para determinadas situaciones, o a lo mejor tengo que soltar un poco más. Creo que las reflexiones o las preguntas hoy día inundan el mundo. Creo que hay más preguntas que respuestas como nunca. A mí me había tocado verlo en mi 35 años de profesión. Pues es que es interesante, no es casual, por eso somos amigos, que traes a Sartre, que es el pensador que a mí más me interpeló y me sigue todavía interpelando. No sé. A mí está esta idea de no sé si hay otra vida, no sé si hay Dios, se lo toma de soberbio a Sartre. Él dice, yo no sé si Dios existe, en cualquier caso me tiene sin cuidado, no por negación de lo absoluto, sino me voy a dedicar a lo de ahora, a lo que me está pasando ahora. Y el hecho de ser una vida finita me arroja la necesidad de que elija, que persiga lo que quiero de verdad, ¿no? Así es. Y esa conexión como con el presente, que tiene que ver con solo ser y no hacer todo el tiempo, yo siento que hoy día es una de las cosas que el ser humano está requiriendo urgentemente. Creo que la desconexión que tenemos, que nos saca de nosotros todo el rato, que nos coloca afuera, es tan grande, es tan tentador salirse de uno, que el viaje de retorno es el que hay que hacer permanentemente. Es como me salgo y vuelvo. Es lo que pasa un poco con la meditación, ¿no? Que mis pensamientos se van a la cuenta del agua, digamos, entonces voy y retorno otra vez a mi respiración y me quedo otra vez. Y después otra vez me voy a la columna que tengo que hacer, entonces me salgo otra vez y vuelvo. Eso yo creo que hoy día en la vida cotidiana ocurre muchas veces incluso dentro del mismo día, de que tengo que hacer el trabajo de estar permanentemente volviendo o retornando a mí. Ser más ser que hacer. Y acá uno de tus hits que yo uso todo el tiempo y que me parecen utilísimos, que son en ese intento de ser, abolir el exceso de pasado y el exceso de futuro. Total. Exactamente. ¿Qué es el exceso de pasado y el exceso de futuro? El exceso de futuro es no estar nunca en el presente y estar angustiosa o ansiosamente puesta en algo que va a venir y que además yo anticipo siempre como negativo. El exceso de futuro tiene tres síntomas, que es la ansiedad, la angustia y el miedo. Y el exceso de pasado tiene que ver con el recordar o pensar que en tiempos pasados fui más feliz o estuve mejor. Y por lo tanto eso me pone melancólica o triste, digamos. Esos son los dos síntomas del exceso de pasado. Y ambos dos se sanan, por llamarlo así, ambas enfermedades se sanan en la conexión con el presente, en este anclaje de sentir que esto que tenemos en este instante es lo único que hay. Y eso hace que esto sea aún más maravilloso de lo que ya es. Y no pesimista. No, claro. Algunos te corren, pero si solo tenés esto es que no hay futuro. No, no. Es que es muy optimista. No, porque esto construye. Porque además esto construye. O sea, esto nos hace más cercanos de lo que ya somos. Esto construye. El verte construye. Entonces ya es un pedacito de futuro construido en este presente. Entonces el cómo yo voy amarrando como un tejido tal vez cada situación o cada vivencia del día en ese presente que estoy viviendo de que si me acordé de alguien que extrañé y le mando un WhatsApp y le digo acabo de pensar en ti, te quiero mucho. Eso cambió mi presente, pero también cambió el presente del otro. Lo pude como intervenir. El otro día con un niño precioso de 12 años que yo amo, íbamos en una camioneta y él llevaba la ventana abierta. Entonces saluda a una señora que iba pasando. Le dice, hola, le dice, buenos días. Y el hermano, que es mayor de 12 años, le dice, ay, saluda a todo el mundo. Dice, ¿para qué saludaste a la señora? Y le dice, porque le estoy cambiando el día. Le cambié la mañana. La hice sonreír. Guau. Y yo decía, eso es. Eso es. El resto de las habilidades los vamos a ver el domingo en el Teatro Ópera, Tiquetec, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná, y creo que no me olvide nada de esto. Tu ciudad está agotada. Como siempre, Rosario. Rosario, ahí cumpliendo, lindo, en el abstenco para ellos. Vos vas a hablar de la felicidad en los tiempos difíciles. Ay, sí, Rosario. En general, la Argentina y en particular, Rosario. Lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo pararte o detener el afuera para tratar de ser feliz? No, yo no creo que haya que detenerlo. Yo creo que hay que tener la capacidad de entender cuál de todo eso que vivo, y de hecho lo he pensado mucho, en el cómo comenzar en Rosario. Por eso mismo, digamos. Porque creo que tengo que ser capaz de entender qué de todo lo que puede pasarme alrededor en mi ciudad, lo puedo gestionar yo. Y ahí, en algún momento, yo te mencioné algo así como yo ser la ciudad que quiero ver, digamos. Si yo quiero ver una ciudad más optimista, más clara, más diáfana, sin tanta toxicidad, la primera que tiene que ser clara, diáfana, y sin toxicidad soy yo, digamos. Y ojalá mi circuito. Y eso va generando una potencia, se va potenciando en general. Creo que la única manera es entender que hay espacios de control que yo no tengo, pero que hay otros que sí. Y en esos que sí tengo que ser súper activa. Y no me puedo dedicar a juntarme con la familia a hablar de la tragedia. Me tengo que juntar a hablar de la familia, a crear amor para que ese amor sea lo que se propague, digamos. Pero si no, nos metemos todos en el circuito. Empezamos todos a llenarnos de todo eso tan doloroso que hay. Y entonces, ¿cómo se sale? O sea, una cosa es lo que tiene que hacer gubernamentalmente el sistema, ¿no? Para cambiar la estructura. Pero la convivencia cotidiana también está teñida por eso. ¿Y cuánto yo permito que eso entre a mi casa para contaminar ese espacio? Eso también determina un montón. Pilar Sordo, ¿quién sos? Ay, soy una mujer que ama la vida. Noble, optimista, resiliente. Siempre digo que soy ansiosa y perfeccionista, pero creo que eso está en remodelación. Y siento que estoy en remodelación. Esa es mi sensación. Creo que estoy quedando muy bonita, remodelada. Dile a Braulio. Estás muy linda. Que me estoy remodelando. Estás muy linda. Lindo, gracias. Sí, me siento en remodelación. Y creo que soy una mujer que tiene como propósito la vida acompañar, servir, pero que también está aprendiendo a acompañarse a sí misma. Y eso me parece que es un lindo desafío para los años que tengo y que he vivido, digamos. En la última vez que nos vimos, contabas en el libro y en tus experiencias que acompañaste a miles de personas que iban a morir o familiares que acompañaban a... Y ahora me gusta que acabas de decir, siento que puedo y quiero ser acompañada. ¿A qué? A amar, a disfrutar. Tengo como el decreto, después de que empezó mi recuperación física, como de que quiero hacer que las cosas me cuesten menos. Yo tenía como el mandato de que para merecer, por ejemplo, o para tener grandes logros, había que sacrificarse demasiado. Y creo que no es así. Creo que cuando uno ama lo que hace, uno puede fluir más desde el goce y desde el placer que desde la exigencia brutal que yo particularmente he tenido durante toda mi vida. Entonces estoy como trabajando eso como del fluir, de desarrollar además, que es una cosa que en mi última sesión de terapia trabajé mucho, que es como desarrollar mi parte femenina. Yo siento que por sobrevivencia, por vida, incluso hasta por gratitud, por lo que me ha producido, he tenido que desarrollar muchas características masculinas mías, como la capacidad de ejecutar, de gestionar, de ir, de solucionar, y todo pasa como por mí. Y una de las cosas que hablábamos en la última sesión era que yo tenía ganas como de desarrollar la otra, que tenía que ver con el esperar, con el recibir, con el descanso, con la pausa, con la contención, pero con tenerme a mí primero. Entonces siento que estoy en ese proceso, como sacando de la valija, que no sé si estuvo muy escondida o guardada por muchos años, como la pilar más femenina, más integrando lo masculino, por supuesto, porque es parte de mi función también, el pararme para un escenario, pero ya desde otro lugar, no desde el lugar de muerte-transformación, que era como lo conceptualmente típico en mí, digamos. A partir de este momento tomamos todos notas y pasas la receta clara con los ingredientes y el caso para entender que para disfrutar no es necesario sacrificarse. Sobre todo para merecer. Yo creo que tenemos un tema con el merecimiento tremendo, como esta sensación de que yo me merezco cosas buenas en la medida en que me he sacado, pero la mugre por lograrlas. Y yo creo que para merecer solo hay que ser como uno es y dar lo mejor de uno. Y si yo doy lo mejor de uno, la vida me tendrá que dar lo mejor de sí misma también, digamos. Yo creo en ese circuito de que lo que uno da se devuelve. Y creo que desde ese punto el merecimiento cae dentro de una cosa mucho más compasiva y más amorosa que esta cosa de tanta lucha y tanta batalla que nos impusieron a nivel educativo. Nosotros creo que somos criados por esa idea. Sí, total y absolutamente. A mí lo que me complica, va a haber como, viste que si uno arroja al universo, el universo te devuelve. ¿Es? Yo siento que sí. Sí, yo siento que sí. Pero no es el arrojar, no es el arrojar por arrojar, es el arrojar desde la conciencia. Es el arrojar desde que, si para mí la nobleza es un tema en la vida, el ser lo más noble posible debería producir que yo me rodee de gente noble. Y eso pasa. Eso pasa. Sí. Porque al final se canalizan frecuencias parecidas, si lo vemos en términos como energéticos. No, no es esto. Quiero arrojo, quiero el deseo de tener un millón de dólares y a Brad Pitt, no. No. No, porque además yo tendría que trabajar. O sea, no basta con visualizar, que eso se habla mucho hoy día también, que hay que visualizar lo que tú quieres. Sí, me parece que es súper importante visualizar lo que uno quiere. Pero también hay que tomar decisiones que colaboren a eso, y eso implica trabajo, implica coraje, implica decisiones. Marían Rojas, que es una psiquiatra española que trabaja conmigo en Mentes Expertas en España, dice algo que a mí me encanta, que es que a la gente no le pasan cosas buenas porque no sabe lo que quiere que le pase. Y yo creo que... Es súper interesante eso. Súper, es súper interesante. Y creo que el yo saber qué quiero que me pase y por lo tanto empezar a trabajar desde ahí, es lo que determina que al final el tema resulta. Claro. Te sumo a un concepto de Gabriel Rolón, a quien queremos ambos. Alguna vez me dijo, la esperanza tiene demasiada buena presencia. Total, yo estoy súper de acuerdo con él. No, porque la esperanza... Me encanta la visión que Gabriel tiene con respecto a la esperanza. Porque la esperanza pareciera que decanta ahí, muere ahí, digamos. Y es de afuera. Es de afuera, claro. Y la esperanza sin acción no traduce a logro, digamos. Yo por eso agrego humildemente, prefiero la expectativa, que supone que le puse garra, que le puse movimiento, que le puse... Digamos, tengo expectativa de que me den un programa como este porque trabajé mucho para que esto pasara. Por supuesto. No esperar que... Exactamente, que venga de cualquier lado, de acuerdo a como yo visualicé un programa de entrevistas. Claro. De esperanza... Dijiste, estás abierta para amar. ¿Estás enamorada? Estoy en proceso. No me saques. Eso es maldad. Eso es maldad. Eso es maldad. Eso es maldad. Sí, total. Eso es de una maldad, pero ya crónica. No, sí, estoy enamorada. Ya te pusiste colorada y todo. Sí, terrible, porque es muy malo. Pero ¿sabes por qué lo digo? No solo porque soy un chismoso. No solo porque esencialmente soy un chismoso. No, pero eres mi amigo. Sino porque abre una expectativa a muchísimas mujeres de 50 y pocos. Sí. O a varones de 50 y pocos. ¿Cómo es el proceso de estar enamorado a los 50 y pocos? Nervioso. Eres muy malo, Luis. Sí, pero te amo sobre todas las cosas. Sí, claro. Ya. Es nervioso, pero es hermoso. Es salir de un estado, yo estaba en un estado de comodidad maravilloso. La verdad que sí, la verdad que tenía, estaba tranquila. O sea, y de repente aparece esta persona que, nada, que me cambia la vida. O sea, que me mueve, que me, lo hablaba hoy día en la mañana con alguien, que es recuperar la capacidad para sentir. Sentir, sentir. O sea, tú me preguntas eso ahora y me suban las manos. Y mientras hablaba de la investigación, estaba muy bien, tranquilita. Todo es, compuesta. Sí, total. Y ahora estoy... Sí, sentir. Volver a recuperar la capacidad de sentir, arriesgar. Y eso da susto. Pero bueno, la vida es eso. Entonces creo que vale la pena. Creo que esa persona, además, vale la pena. Vale la pena que yo corra el riesgo. Creo que esa persona vale la pena que corra el riesgo. Qué bueno eso. ¿Y a qué se parece el estar enamorado de los 20? Donde parecía, me parece, no estoy muy seguro. Me parece que era más físico, más. Sí, sí. No, ahora es mucho más calmo, mucho más profundo. Creo que lo primero que nosotros tuvimos fue ser muy amigos. Y yo diría que hay una conexión, hay una conexión que podría ser incluso más álmica y que por consecuencia de esa conexión y de esa amistad se genera lo otro, digamos. Lo siento más profundo también, mucho más tranquilo, más pausado. Donde además no hay exigencias que no sea el hacerte feliz o que me hagas feliz hoy día. Y eso es hacerte sonreír o que me hagas sonreír hoy día. O acompañarte en lo que te pueda estar pasando o acompañarme en lo que me pueda estar pasando. No hay más exigencias que eso. Es como no hay tiempo para perder el tiempo. Entonces ir como disfrutando cada detalle de cada proceso. Me encanta el encuentro álmico, de la sonrisa y el deseo físico. Ah, no, pero por supuesto que está. Y es maravilloso. Es maravilloso. Él es maravilloso. ¿Le tenés miedo a aprehensión a la decadencia física? No. No, tú siempre me regañas porque yo digo muchas veces que soy vieja. O sea, no, no tengo, no, creo que yo me cuido, creo que la vida es la vida, el circuito es el circuito, nos pasa a todos. No, no, no me pasa, no pasa por ahí. Sí pasó en el momento en que estaba enferma y que estaba así. Ahí sí pasó porque estaba en un cuerpo que no era mío y era muy angustiante caminar con ese cuerpo. Pero en la medida que me he ido reencontrando con mi cuerpo, con mi talla, con lo que siempre soy, no, 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 no me pasa. No, y entrenás, te veo, porque entrenás, me contás, haces un poco de gimnasio. Sí, hago, sí, ahora estoy un poco suspendida porque me ha tocado moverme mucho y eso me quita como rutina. Pero sí, me muevo, intento estar lo más activa posible desde todo punto de vista. Udian dice, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida, una es el sexo y de la otra no me acuerdo. No, no estoy de acuerdo con esa frase, menos si la dijo él. Pero creo que no, yo creo que está sobrevalorado en ese sentido. Yo creo que si bien puede haber sexo sin amor ni sin mucho cariño y solo por atracción, cuando está unido a lo afectivo es una experiencia, un intercambio de energía maravilloso que hace bien y que complementa, colabora o suma a todas las otras áreas. Dicen que en cada acto hay un 250 gramos que uno pierde, estamos re bien físicamente. No sabía eso. No sé, pero si no es verdad, merece. No, no importa, creámoslo. Sí, total, me parece. Me parece. Y tú además que estás entrenando full, estás mucho mejor. Ya sé que no has cambiado de idea, creo, pero cada vez que venís te lo pregunto, nos morimos y qué pasa. Hay otra vida, es la respuesta que te he dado todo el tiempo, desde aquel otro programa. Sí, hay otra vida, hay otro estado. Uno deja esto, que se llama cuerpo, para tener una vida álmica y tiene su propia evolución. ¿Podés ser más precisa con la vida álmica? El alma tiene su propio camino de evolución. Tiene estadios, pasa por momentos de crecimiento. La gente que estudia esto dice que hay siete niveles álmicos y que uno cuando se muere habiendo sido buena persona entra directo al tres. Y de ahí empieza a subir. No sé, no tengo comprobación de eso. Pero sí sé que las almas se sienten, que están y que se hacen presente. Quiero que le abres en primerísima persona, porque no sabes cuánto ayuda cada vez que venís a muchísima gente que después me escribe por semanas. Sí, a mí también. Bueno, de hecho nosotros tenemos que hacer algo juntos. O sea, lo tenemos, amenazamos, venimos amenazando. Una cantidad, a propósito de esperanza y expectativa. Pónganse a trabajar. Somos un desastre. Pónganse a trabajar. Dame un segundo que quiero preguntarte algo específico para la gente. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador ha tenido por buena gente. Expertos técnicos que tazan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador. Tu tazador, mi tazador. Y sin humo, vamos por una Argentina con una mayor claridad y menos tóxica. Sanra es ecología en acción. Unite al Power Team, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía. Lo cargas con 20 pesos. Hoy podés tener una franquicia Sanra en cualquier parte del país. Podés iniciar un negocio propio. Sanra te da esta posibilidad. Entrás a www.sanraargentina.com.ar Se escribe Sanra, sanraargentina.com.ar O te comunicas al 1144 92 44 54. Sanra, vehículos eléctricos. Sanra, independencia en movimiento. Te lleva a tu destino. Ecología de acción. Sanra. Si le mandamos un beso a Sanra, me pregunta Pilar. ¿Andás en moto o no? No, no, no. Ni Dios, pero yo tampoco soy un desastre. Pero son hermosas estas motos. Sí, hermosas. Hablale, pues es que es impactante, ¿no? Pienso en mi querido cámara que está detrás de quien me enfoca, que se conmueve, te presta mucha atención siempre. Sos milagrosa, quiero decir. Hablale, ¿cuántos años tenés? 32. ¿32? Hablale un 32 que vive en este país. A mi hijo. Agitado como vive y que intenta ser feliz. Primero le diría que no lo intente. Diría que lo decida. Que el intento pasa a ser una expresión de deseo. Es como la palabra tratar. Voy a tratar de. Y al final sirve de excusa para decir, bueno, yo traté, pero no resultó. No, diría que lo decida y que esa decisión pasa por una construcción cotidiana de microsegundos o miliminutos de decisiones que contribuyan a tu paz interna. Creo que cada decisión del día que hago está probado neurológicamente que los primeros 20 minutos del día determinan todo lo que te va a pasar el resto del día. Wow. Entonces, ¿qué hago esos primeros 20 minutos? Parece ser determinante dentro del proceso. Y eso son decisiones. Son decisiones de despertar cantando, de despertar y irte al gimnasio como lo haces tú, o despertar y escuchar o llenarte de información que te llena de miedo y que te imposibilita incluso energéticamente funcionar dentro del día. Creo que el cómo se plantee esa decisión y ese trabajo es lo que va a determinar que al final del día esa persona diga, sí, hoy sumó, hoy valió la pena. Independiente del caos de afuera, independiente de todo lo que me ha costado, independiente que no sé si va a llegar a fin de mes, independiente de si no sé si me voy o no me voy, independiente de todo, hoy valió la pena. Hoy pude sonreír, hoy día me quisieron, hoy día pude entregar lo mejor de mí y eso hace que este día sume, digamos. Hablale, te escuché hablar de la pilar más masculina, hablar a la mujer que tiene todavía que ser muy masculina para ser reconocida a la par, hablale a esas mujeres. Bienvenida al grupo. Lo primero es bienvenida al grupo. Yo creo que es súper importante agradecerle a esa parte masculina de uno que nos hace conseguir cosas. Pero creo que también hay que darle un espacio a la niña interior, hay que darle espacio al juego. Las mujeres dejamos de jugar a muy corta edad. Al reencuentro con mi fragilidad, entendiendo la fragilidad como fortaleza, a esa parte más receptiva de poder recibir, de aprender a pedir, de aprender a esperar y no siempre ser uno la que gestiona casi desde el control o desde la inseguridad. Creo que ese equilibrio que tenemos que hacer, así como lo masculino también tiene que equilibrarse con lo femenino, es necesario para estar más en paz, como para sentir que no quedan como tareas pendientes por desarrollar. Tengo que buscar la ayuda de memoria porque no me los aprendo, los siete pecados capitales. A ver cómo te va. ¿Sobérdida? Nada. ¿Avaricia? Nada. ¿Lujuria? Bueno, ratos. ¿Ira? Nada. ¿Gula? Ansiosa fui durante mucho tiempo con el tema de la comida, creo que hoy día lo estoy, estoy en remodelación. ¿Envidia? Nada. ¿Y pereza? No. Menos. No, pero me encantaría, me encantaría ser más perezosa. Sí, me encantaría. Yo siento que dentro de mí hay una floja intrínseca que ha estado obligada a tener que hacer cosas, pero me encantaría, me encantaría tener esa sensación como de la libertad para no tener que hacer demasiado. ¿A qué se parece el encuentro con la gente que el domingo va a la ópera y que te aplica? ¿A qué se parece ese encuentro? Se parece a una conexión, se parece a establecer sintonía, a sentirnos menos solos, a sentir que eso que la Pilar está diciendo ahí me pasa a mí, pero también le pasa a las mil que están aquí al lado y eso me hace sentir comunidad, hace que baje mi autoexigencia, que me permita no estar bien si no estoy bien o si estoy bien celebrarlo. Es una conexión amorosa. Yo siento que lo que yo establezco con la gente masiva o incluso privadamente es eso. Yo no me sé conectar desde otro lugar tampoco, parece. Ahora que me lo preguntas, recién lo veo y lo puedo verbalizar. Pero sí, yo creo que es una conexión amorosa. Entra por ahí caminando tu papá, ¿qué le decís? Ay, que lo amo mucho, mucho, mucho. Entra tu mamá. También, vieja, querida. Sí, sí, que la amo mucho, le daría un abrazo y un beso grande. Entran los chicos, tus hijos. Que estoy tan orgullosa de ellos, tan orgullosa. Son dos seres humanos tan increíbles, cada cual en su realidad, cada cual en su deferencia. Los dos en España, construyendo sus propias historias, no necesitándome, pero necesitándome. Nada, un orgullo infinito. Son dos seres de luz preciosos. Entra Pilar Sordo a los 16, con la experiencia de los 50 y pocos, ¿qué le decís? Ay, que lo vamos a pasar increíble porque nos vamos a equivocar mucho menos. Que la vida no es tan en serio, que no hay para qué exigirse tanto, que se atreva a sentir más, que deje jugar el juego que jugaba a esa edad. A los 16, el juego es tratar de ser como adolescente perfecta. Probablemente va a obtener aprobación de mis papás. Que pueda permitirse hacer más cagadas, con más libertad dentro de la adolescencia. Y que, nada, que en la vida se juega más. Que vinimos a ser felices, no a tratar de hacer todo tan bien. Eso le diría. Que no va tan en serio la cosa, ¿no? No, no va tan en serio. O es tan seria que no hay que tomársela en serio también.